Aunque el uso del cubrebocas en Michoacán ya no es obligatorio, la inmunización contra el COVID-19 no parará hasta completar esquemas de vacunación en un 100%. Es así que hasta el momento se han aplicado cerca de 8 millones de dosis a la población mayor de 5 años. La vacunación ha sido una de las principales acciones para la contención y mitigación del virus, aunado a las medidas sanitarias como la sana distancia, no saludar de mano, beso y abrazo, lavado de manos y desinfección con gel antibacterial de manera constante. Esto ha permitido bajar las tasas de incidencia de letalidad 4.16% y la ocupación hospitalaria de la red de infecciones respiratorias agudas graves que incluye COVID-19 con 2.5 puntos porcentuales y positividad con 33.89%. Recordar que las principales comorbilidades en casos confirmados siguen siendo hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo, por lo que se mantiene el exhorto a las y los michoacanos de no bajar la guardia. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.